Acariciando a mi amada, cantándole coplas de nuestra fortuna Vamos a dar inicio a una institución que me imagino que va a durar muchos años que es el Salón de la Fama del Rock Argentina Le vamos a dar como testimonio de ese ingreso al Salón de la Fama del Rock Nacional una tatuilla hecha por el artista plástico de la oficina y que le hemos puesto como nombre, Lord, por aquello de gloria, Lord, honra a Silva, a Dito Velia Muy emocionado, muchas gracias Soy medio plomo para estas cosas, todo lo que no pueda decir después lo voy a escribir por ahí en alguna canción, una buena nota, pero de todo corazón Gracias a Daniel, gracias a ustedes y ojalá que pasen toda la noche divina ¡Suscríbete al canal!